Alcá, 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 alcá Muchas gracias Alcá, alcá, alcá Alcá, alcá Alcá, alcá Muchas gracias, de verdad. No me puedo cansar de agradecerles a todos que hayan venido aquí a vernos. Sabemos que no podían ser peores circunstancias. Hoy es miércoles, se acabó enero, algunos no cobraron porque no les pagaron, algunos están en paro. Vivimos en eso que dicen que es una crisis económica. Salió Rajoy elegido. Peores circunstancias, no podían acompañar un concierto como el de hoy. Entonces sabemos el esfuerzo que cada uno ha hecho para venir y estar con nosotros aquí en La Ribera. Muchas gracias. Bueno, esto ya no me lo tomaré como una amabilidad, sino como un insulto personal. No se lo desean, no se lo desean ni a su peor enemigo. Pero sí que creo que, ustedes saben, estamos en estos momentos en los que cada vez que alguien abre la boca, siempre a través de las páginas de internet se cuelan como 50.000 tipos insultando al que está escribiendo arriba. Esto que dicen que se llaman los trolls. A mucha gente esto le parece como lo más de lo más de la libertad de expresión. Yo, así como una modesta aportación, les diría que tengamos, tal y como estamos viviendo ahora mismo, tengamos mucho cuidado con este tipo de gente que lo que hace es únicamente convertirse en el rebaño que cuida de sí mismo. Cuidado con que, de repente, los unos nos estemos atacando a los otros y nos olvidemos de dónde está el verdadero enemigo. Y digo lo del verdadero enemigo porque ahora mismo es muy fácil echarle la culpa de todo lo que va a ocurrir al Partido Popular antes al Partido Socialista. No nos confundamos de cuál es nuestro enemigo. Pero estos son todavía mintuntis. Hay alguien más arriba que nos está jodiendo la vida. Y dicho esto, acepto que mañana cualquiera de ustedes digan ¿Y este tipo del sombrero por qué desde un escenario está cascando? ¿Por qué está diciendo tonterías? ¿Por qué no se dedica solo a cantar? Y bueno, les voy a decir por qué no me dedico solo a cantar. Porque creo que estamos en un momento en el que todos y cada uno de ustedes y de nosotros tenemos el derecho y el deber a decir lo que pensamos. No, por favor, no nos coartemos los unos a los otros. No nos digamos, no, un cantante no viene de decir nada. Un cantante puede decir lo que le pasa por los huevos igual que un carpintero, igual que un electricista o igual que el camarero o ustedes cuando se emborrachan por la noche. Dicho esto, les presentaré la siguiente canción que se titula nunca se convence del todo a nadie de nada.